ah bueno vamos a iniciar con que iniciamos echándole su aceite no mucho como quieran no hay necesidad de abusar con poquito está bien tenemos una sopa o ya no tenemos creo que si hay una por aquí vamos a ver si la tenemos o ya se perdió como ya no hay sopa vamos a hacer estos frijolanchos de una vez para ahorita porque son que quedaron crudos a ver que tan crudos pues ahorita los vamos a coger hay que aprovechar lo que hay ahí está rápido porque rápido porque tenemos hambre y las tortillas también aquí se tiene que agarrar parejo todo esto va a ser para ahorita tiene que doradito y tortillas vienen las vamos acercando aquí están aquí están las tortillas y el tortillero está por ahí escondido hay que traerlo porque la primera de aquí a sus tortillas a ver quitar aquí viene el tortillero voy echando tortillas y aquí está la servilleta hay que abrir la servilleta y rápido tal vez hagamos unos tacos de una vez o si porque no a ver que se termine de hacer esto y rápidamente para sacarlos molerlos bueno vamos a hacer un moledor a queden de a tiro moliditos hacemos tacos de los menos ricos bien molidos van a quedar pero súper molidos a que sean tacos pero de lujo deliciosos y molidos los tacos no los frijoles sí a ver tiene cebolla y chile esto no se nos olviden con eso suficiente con eso que más queremos y al cabo para lo que trabajamos somos débiles como albañiles y malos como ingenieros o como cocineros somos regulares eso sí cocinamos rápido y sabroso y sin gastar gas ni leña a bueno no sé si vale la pena ahí si la creo entonces si la creo bueno pues vamos a traer el comal el comal les dijo a la olla y aquí está la olla y el comal a ver las tortillas vámonos para hacer los sacos ahí va el comal rápidas tortillas van a ser muchas porque también está la princesa que quiere comer tortillas a ver una dos tres cuatro cinco de cinco por cinco ahora es cierto bueno hacemos uno con manos llenas de aceite no es de humo y aquí lo metemos en esa bolsita es que estamos trabajando y hemos lavado el humo no se quita aquí va uno vamos con el otro luego luego 2 es una orden de tacos tacos bien sudados porque van a ir aquí adentro llevan dos hay que echarle más otro más y bien ricos bien riquísimos bien sudaditos pero sudados de puro vapor de frijol y aquí van tres el que sigue y volteaditos de una vez cuatro y cinco se cierra y se cierra aquí está la bolsa y agarra la bolsa y se mete adentro uno rápido y dos rápido aquí es una orden con ocho tacos ocho tacos en esta bolsa como no y ricos vamos por otra orden para la princesa uno dos tres y cuatro son para la princesa a ver princesa bueno pues aquí se van a hacer rápidamente estos tacos sin que se quemen porque nada se nos quemaron se nos quemó el plato rápido uno ah bueno dos ah se le da una vueltecita tres medio roto cuatro ahora con el humo ahora si me llegó el humo cuatro es que ya está apagando le damos otra vuelta para que se acaben cinco seis y el último siete y se cierra el changarro aquí está bien cerrado el changarro se tapa y vámonos a almorzar y rápido porque es tarde y y y y y y